¿Cómo se ha vinculado la compra compulsiva con la adicción, con el trastorno obsesivo compulsivo, con los desórdenes del humor como la depresión, como la ansiedad, entre otros. También se ha vinculado con la conducta antisocial, se ha vinculado con muchas condiciones psicológicas. Entonces, comprar compulsivamente va a representar uno de los problemas actuales más graves que tenemos en nuestra sociedad, ya que social y culturalmente se promueve el tener bienes materiales y eso da estatus, eso nos hace sentir mejores personas, incluso hace sentir a las personas más atractivas. Se ha asociado también con un patrón conductual crónico que incluye episodios de comprar repetidamente. Lo que constituye una respuesta de comportamiento ante emociones primarias, emociones negativas. Puede ser depresión, puede ser comprar por venganza, puede ser comprar por aburrimiento. El problema es que una vez que se compra, disminuye esta ansiedad por comprar, disminuye, pero entonces viene la culpa, viene la autocrítica y muchas veces estas compras compulsivas acaban almacenadas sin utilizarse o se tienen que regresar a las tiendas. La literatura indica que en un porcentaje más alto las mujeres hacemos este tipo de compras compulsivas comparadas con los hombres y en las mujeres se favorece comprar ropa, zapatos y en los varones todo lo que tiene que ver con gadgets o aparatos electrónicos. ¡Gracias! ¡Gracias!